Y justamente para tratar sobre este tema, ya tenemos acá en la mesa a Óscar López, diputado del PASE. Muy buenos días. Y a doña Gloria Valerín, exdiputada. Muy buenos días a ambos. Y tal vez si comenzamos, don Óscar, con usted, ¿verdad?, para que nos amplíe un poco sobre este proyecto y esta nueva propuesta. Buenos días. Mira qué felicidad me da saludarles a ustedes, a los televidentes, y por supuesto, debatir de un tema tan importante con una de las personas más inteligentes, una mujer tan admirable, tan preparada como doña Gloria Valerín, de quien tengo un concepto altísimo desde un buen rato que tengo de conocerla y le profeso públicamente a doña Gloria. Mi respeto y mi admiración, es una gran mujer, una gran profesional. Y discutir con doña Gloria, más bien es muy didáctico, porque terminó aprendiendo mucho. Ahora me decía doña Gloria, tras bambalinas, de que por qué se me ocurrió a mí presentar este proyecto de ley. Ah, y por qué se le ocurrió a Óscar López presentar este proyecto. Laura, cómo no se me va a ocurrir, mire. ¿Quién lo embarcó? Me embarcó Carlos Gardel. Decía Carlos Gardel en un tango que 20 años no es nada. Cometimos el error de creerle. Resulta que hace 20 años, parafraseando a Carlos Gardel, en 1996 se presenta la ley 7654, que es esta ley actual de pensiones alimentarias. Antes se decía pensiones alimenticias. Alimenticia es la leche, se dice pensión alimentaria. Bueno, resulta que la idea era buenísima y era la de castigar con pena privativa y libertad a un montón de viejos irresponsables, parafraseando a doña Gloria, son muchos de esos conceptos, viejos irresponsables que se ven en guaro la leche de los chiquitos. Y claro, había que meterlos a la cárcel para que escarmentaran. Bueno, no funcionó la fórmula de Carlos Gardel, han pasado 20 años y no hay solución. Todo lo contrario, la ley no vino a contribuir en nada. ¿Por qué no, Oscar López? ¿Por qué no ha contribuido? Porque los casos vienen en aumento, ya son 157 mil casos de pensión en Costa Rica. Como decía la periodista aquí a su derecha, el año pasado se presentaron casi 15 mil casos. ¿Sabe cuántas solicitudes de apremio corporal hay por día? ¿Cuántas? Bien solicitudes en Guaycoechea diarias. No van a dar abasto ni las cárceles, ni las radiopatrullas, ni las perreras, no van a dar abasto. ¿Y sabe qué es lo más lamentable? Yo sé, yo espero que doña Gloria coincida en esto conmigo, que no todos son hombres irresponsables. Mi proyecto de ley no es para defender a esos viejos irresponsables que menciona doña Gloria Valerín. Mi proyecto de ley es para ese hombre responsable, amoroso, que quiere a su hijo, pero que cometió el delito de no tener trabajo. No tiene trabajo, no tiene dinero. ¿Por qué castigarlo como si fuese un maleante tirarlo en una cárcel seis meses? Donde además, según el artículo 25 de la ley 7654, pues a esa persona se le suprime la pensión por seis meses. Entonces el chiquito no recibe pensión, el tata en la cárcel seis meses, la mamá no se lo lleva a visitarlo. Esa ley vino a dividir y a destruir relaciones bonitas entre padres e hijos, lamentablemente, y no le garantiza manutención al niño. Gloria Valerín es diputada y expresidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. Bueno, muy buenos días, muchas gracias. Buenos días a don Oscar, un gusto estar con ustedes. Para debatir, sí, es un tema muy importante, sobre todo para los niños y las niñas de este país. Vamos a ver, esto no sucedió hace 20 años, don Oscar. ¿La ley sí? No, la ley es una reforma a otra ley. ¿Hace 20 años se reformó? Que además se basaba en una ley de 1932, por ahí, pero que además estaba basada en el Código Civil, entonces si quiere echarle la culpa a alguien de esto, es echársela a Napoleón, porque de ahí viene el apremio corporal, que es una figura del derecho civil para compeler a una persona que cumpla con una obligación en aquellos tiempos, una obligación civil. Correcto. Esto lo incorporó, y esos son culpables también, el constituyente del 49, porque ya estaba en la constitución de 1878. Yo ni había nacido, doña Gloria. Sí, ni yo tampoco, y lo incorporó porque siempre se ha entendido, desde tiempos ya muy viejos se ha entendido, que el derecho a ser alimentado es un derecho fundamental. Lo es. Sobre todo un derecho fundamental de los niños. Sí, señora. Y entonces resulta que sí es efectiva la premio corporal, que es lo segundo que usted dice, pero déjeme explicarle por qué. No son 157 mil casos, son 180 mil casos distribuidos en 75 juzgados de pensiones alimentarias en Costa Rica. Sí, pero yo ya le voy a explicar cómo usted puede contribuir mucho a resolver eso. De estos 180 mil casos se libran, se giran en Costa Rica 200 mil órdenes de apremio corporal por año. Bueno, resulta, más de eso, resulta que de esos 200 mil que reciben orden de apremio, o llegan a tenerla por lo menos pendiente, solo 300 van a la cárcel. ¿Por qué creen ustedes que de 200 mil son los 300 hay ahí? ¿Por qué cree usted? Porque si no hubiera apremio corporal la gente no paga, simplemente no paga. No, no, no. No paga. No necesariamente. Entonces, esto habla de una enorme efectividad de la medida compulsoria, que es el apellido… Como amenaza, como… Claro, claro, y que la sala constitucional ha justificado constitucionalmente en el hecho de que es una garantía, igual que la vía escorpus, igual que el amparo, es una garantía para que el derecho fundamental a los alimentos se haga efectiva. A mí me parece que el proyecto de ley de don Oscar tampoco resuelve el tema del trabajo de los señores. ¿Por qué no? Porque, digamos, es un planteamiento que le he escuchado, bueno, mucho a los varones. Muy bien, esa es la única parte que yo rescataría de su proyecto de ley, porque me parece una buena idea. Solo que eso usted no lo arregla con una bolsa de empleo. Vea, los privados de libertad, hay que buscarles fuentes de empleo, hay que poner a las instituciones públicas. Pero está en mi proyecto. Sí, sí, pero no con una bolsa simplemente. Es entrar en convenios con la empresa privada para que les den trabajo. Doña Gloria, pero usted... Hacer posible que las garantías de ellos se respeten, pero que también sea ventajoso para el empresario. Pero es que no hablemos de reos porque no son delincuentes, doña Gloria. No, yo no estoy hablando, yo no estoy hablando de reos. El primer error que usted comete es calificarlos de esa forma. No, son privados de libertad. Son privados de libertad porque el sistema perverso, el sistema perverso, desde Napoleón a la fecha, yo lo circunscribo en los últimos 20 años por la reforma, esta ley 7654. Son privados de libertad porque no pagan. Sí, son privados de libertad. No, no pagan porque no hay una alternativa. Le voy a decir, el Estado costarricense gastó 5 mil millones de colones en un contrato para limpiar cunetas. De 200 mil. ¿Por qué no le damos oportunidad a gente que no es delincuente, que trabaja en cosas de esas? ¿Está de acuerdo? Totalmente. Bueno, entonces mi proyecto es una maravilla, doña Gloria. No, no es una maravilla, es un desastre. Pero usted está de acuerdo. Es como decía... Está de acuerdo, pero mi proyecto es un desastre. Es un disparate. Ya le voy a decir por qué. Ya le voy a decir por qué. El tema de la premio corporal nocturno no es nuevo, está en la legislación chilena. Correcto. Ahí está por 15 días. Don Oscar López viene, o quien le vendió este idea a don Oscar López, viene y lo pone por 24 horas. Entonces vea lo que significaría que uno no pague la pensión alimentaria. Resulta que ir donde el juez a que gire la orden, que es todo un proceso, ¿verdad? Y ya vamos a hablar de cómo usted puede contribuir, don Oscar, a que eso se elimine porque ya se está eliminando. Va usted la mujer o la persona que representa al que debe recibir alimentos y pide al juez que gire la orden porque el señor o la señora no paga, quien sea que no pague. Entonces hay que ir a notificarlo. No en el día, en la noche, a la casa, que si no le da la gana no sale, ¿verdad? Además. ¿Y por qué en la noche? Bueno, porque usted eso es lo que dice ahí. No, yo lo he dicho. Sí, 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 bueno, yo lo leí. Yo lo leí. Pues yo lo escribí. Usted lo leyó mal y yo fue el que lo escribí. Eso no es así. No, usted lo escribió mal. No, 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 la notificación es normal. Usted notifique, notifíqueme a la persona que no paga cuando sea. Pero supongamos que está bien, eso no es importante, que lo notifican en el día, ¿verdad? Entonces a usted lo meten a la cárcel por 24 horas, sale las 24 horas y hay que volver a ir a notificarlo y si usted no se presenta, entonces sí le pueden abrir un proceso penal por desobediencia a una resolución judicial. Es correcto. Pero por favor. Por favor, ¿qué? Si no son delincuentes. Por favor, eso, eso hace imposible el apremio corporal. No, no lo hace imposible. Si ahora cuesta un mundo notificar a estos señores con ese sistema, simplemente se vuelve imposible. ¿Cuántos casos dijo usted que hay en la Corte? ¿Cuántos casos? 180 mil y 200 mil órdenes. No cuesta un mundo. En vez de todas esas cosas tan alambicadas, usted podría plantear, don Oscar, y sería muy bueno. Dígame. Usted podría plantear lo siguiente. De los 75 juzgados que hay de pensiones alimentarias, nueve son electrónicos. En esos nueve juzgados electrónicos, el número de casos se ha bajado, se ha resuelto en menos de 10 días en un 50% casi. ¿Sabe por qué? Porque los juzgados electrónicos tienen los medios para citar a una audiencia de conciliación, donde además se elimina otro de los problemas que a usted le preocupa en el proyecto. ¿En el asignamiento? No, que es el tema de la prueba. Como se fija una pensión provisional, que ya la Sala ha dicho, que es perfectamente constitucional, como se fija una pensión provisional, se fija sobre una base que tiene el juez, lo que le ha suministrado el demandante, ¿verdad? A quien plantea la demanda. Y además, la planilla de la Caja Costarricense, el Seguro Social, el registro público y otros documentos. Sí, pero déjeme nada más explicarle cómo se evita eso. Entonces, resulta que si usted va a una audiencia antes de que le fijen la pensión provisional, tiene más oportunidad de defenderse. Eso resolvería el problema que usted plantea ahí, de que pueda dejar en indefensión a la parte que tiene que pagar al demandado. Y resulta que eso ha dado resultado en un 50% de los casos. ¿Sabe qué debería hacer la Asamblea Legislativa? Debería darle plata al Poder Judicial para que esos 75 juzgados se conviertan todos en juzgados electrónicos. Mientras le damos plata, mientras le damos plata y se hacen electrónicos. El Poder Judicial ha hecho una maravilla. Son 300 personas hoy, porque usted comete un error en fijarlo en 300. Usted está muy bien que esa es una cifra flotante, rotativa, doña Gloria. No son 300 viejillos que tienen 10 años de estar ahí. Es entran, salen, salen. Y como dos otras viejillas. Ok, bueno. Resulta que esas personas, ¿cuántos son irresponsables, doña Gloria? ¿Cuántos de ellos son gente que se bebe la plata en guaro? Pero no muchos. La mayoría de los 160 mil, los 180 mil casos de gente que porque tuvieron un problema con la mujer, incluso usan al niño como moneda de cambio. Eso ya es una subjetividad suya. No, es una realidad. Niños son usados como mecanismo de chantaje y como moneda de cambio. Eso no está fundado en ningún estudio, Oscar. Eso es una apreciación suya. No, ninguna apreciación. Es una realidad que se vive en este país. Es que no todos los maridos son tan buenos y tan responsables como el tuyo, que nos está viendo en este momento, que te mando un saludazo. Pero además, le aseguro. Muchos. Pero además, le aseguro. Los usan a los niños como moneda de cambio. Es que si se giran 200 mil órdenes y solo 300, aunque sea una población flotante, van a dar a un centro de detención, es porque la mayoría puede pagar y no paga. ¿Sabe cuánto nos cuesta mantener a cada persona? O sea, con unos irresponsables. La mayoría puede pagar, Oscar López. Mire, ¿sabe cuánto nos cuesta mantener a un privado de libertad? 33 mil colones por día, 909 mil colones por mes. Un individuo, el Estado costarricense, con los impuestos de Doña Gloria, con los míos, con los de ustedes y con los de quienes nos están observando por televisión, con nuestros impuestos le estamos pagando a un individuo por estar en la cárcel 909 mil colones mensuales, por una pensión de 150 a 200 mil colones. O sea, ese contrasentido es lo que yo estoy buscando acabar, porque estamos nosotros manteniendo gente en una prisión, gente que no ve al hijo, no lo abraza, no lo puede tener. Son 300, don Oscar. No son 300, 300 son hoy. Que los que hay ahí no han cambiado en muchos años, son 300. No, 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 ni a Gloria, no. Pero, pero si usted, pero si usted entiende que con su propuesta usted va a tornar, en imposible, la pensión alimentaria para los niños de este país, don Oscar, la va a tornar. Y quiero decirle, usted me está contando, que me parece muy bien, que está estudiando una maestría en derechos humanos. Usted sabe, don Oscar, que el principio de progresividad en los derechos humanos no permite retrocesos. La forma en que usted está planteando lo de la premio corporal, hace imposible la ejecución de esa garantía. Esa es su opinión. No, esa es una opinión muy subjetiva suya. Y no es subjetiva. Claro que sí. Se lo dice una persona que ha estudiado leyes durante varios años y que tiene experiencia en esto. Sí, sí, pero yo lo que me digo es que eso, no, Dios libre, pues si yo estoy casada y tengo hijos, y usted lo sabe. Sí, 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 por supuesto. Y quiero mucho a los hombres. Yo a las mujeres. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que uno tiene que entender que aquí lo importante es salvaguardar el derecho de los niños y las niñas de este país a tener alimentos. Que no se pone en riesgo con mi proyecto de ley para nada. Claro que sí, porque la gente paga porque haya premio corporal, si no lo paga. Y si usted lo torna casi imposible mediante esa fórmula de 24 horas de detención para volver a ir a notificar para que esté 24 horas, eso es imposible. No, doña Gloria, le voy a explicar por qué. Usted no lo ha comprendido, mi querida amiga. Y se perdería el carácter coercitivo, ¿verdad? El carácter que no ha contribuido en el ámbito de la responsabilidad. No, porque si son 200 mil órdenes y solo 300 hay es porque eso… O sea, hay 200 mil casos, si hay 180 mil casos, doña Gloria. Pues no, 180 mil casos, 200 mil órdenes de apremio anuales. Variados por diferentes circunstancias. Hay 100 solicitudes de presión, porque hay mucha mujer agarró por deporte estar echando la patrulla. Ve eso, ve eso si es subjetivo. No, es real, doña Gloria, es real. Hay hombres honorables, decentes, honrados y honestos que no tienen empleo y son carne de un presidio en este país. ¿Cuántos son? Es una injusticia. Usted sabe que la ley actual… Si hablamos de derechos humanos, no merecen esas personas un apoyo. Vea, pero si son esos, sí, el problema es que no son esos, los que están guardados ahí son otros. Vea, el problema es que aquí lo que estamos haciendo es negándole a los niños la posibilidad de tener no solo alimentos, seguridad… Se lo estamos diciendo, actualmente cuando metemos al papá seis meses a una cárcel… Pero si solo 300 hay muchachos, si son 180 mil casos… Pero esos 300 chiquitos necesitan comer. Y esos 300 están ahí porque no cumplen con su obligación. No, 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 aunque sean 300, el artículo 25 actualmente, actual, el 25 de la ley 7654 dice que cuando estás en una prisión se le evita a la persona pagar pensión. O sea, a veces se convierte, cuidado, ya está en una vacación. ¿Cuántos de esos son personas desempleadas realmente? ¿De esos 300 o se podría averiguar? Los 300. Yo le decía a don Oscar el otro día a alguien ahí, vea, ¿cómo hace la mamá que no tiene plata y que ni siquiera recibe la pensión alimentaria? Que son la mayoría de las mamás. Vea, ¿qué hace? Lo que sea necesario. Yo siempre pensé, pues yo tenía muchos chiquitos, de que si algún día me quedaba sin trabajo, tenía que hacer algo, hacer pan, hacer empanadas, ir a vender, lo que fuera. Yo digo, si un papá quisiera realmente contribuir a la manutención de su hijo para que no pasen necesidades, lo que hace es ir a buscar trabajito, vea, lavar carros, cortar, sacar… Aunque sea un profesional. Aunque sea un profesional, si yo también soy una profesional y nunca he visto como una cosa vergonzosa que si me quedo sin trabajo… Pero me está dando la razón entonces, es lo que yo quiero, es lo que yo quiero, proficiar eso que usted está diciendo. Está bien, busquemos el empleo, yo en eso estoy totalmente de acuerdo, pero cambia ese proyecto. No lo cambio, más bien le voy a hacer un error suyo. En vez de hacer eso, haga una verdadera bolsa de empleo y además transforme los juzgados de pensiones alimentarias en juzgados. ¿Cuál es la posibilidad, vea usted, de transformar, como plantea doña Gloria, y convertir esto en juzgados electrónicos, ya que se resolvieron 50% de los casos con audiencias de conciliación? Eso por supuesto que no tiene nada que ver con mi proyecto. ¿Por qué no? No, porque eso es un tema aparte. El presupuesto de la Corte Suprema de Justicia… ¿No lograría atenuar que esas 300 personas estén en la cárcel? La plata de la Corte no está en mi proyecto. Yo como diputado responsable creo que hay que darle dinero a la Corte Suprema de Justicia. Siempre he sido un defensor del presupuesto judicial. Pero le voy a decir dónde es, doña Gloria se equivoca matemáticamente. Doña Gloria, matemáticamente usted se equivoca en esto. Usted dice que hay más de 100 solicitudes de apremio corporal por día, por día. Y hay 300 guardados, significa que la efectividad es absoluta. No, doña Gloria. Lo que pasa es que hay mucha gente que no es notificada, que no es encontrada, que no aparece, que se anda escondiendo. Si no, no serían 300 los privados, serían 5 mil o 10 mil. Y esos son muy responsables. No, no son muy responsables. Es gente que está huyendo como liebres en un monte porque no quieren ir a una prisión, porque no tienen trabajo, porque no tienen cómo enfrentar una situación. Entonces no quieren ir a una cárcel, se esconden, doña Gloria. Y para que paguen, y este señor quiere convertir el apremio corporal en 24 horas. Porque no son delincuentes, es gente con la que se puede relacionarse. Pero somos obligados, tienen responsabilidad con sus hijos y sus hijas. Y la quieren cumplir, la quieren cumplir. No, si quisiera cumplir. Pero no con la amenaza de que si salgo a buscar trabajo, me detiene una pasión de la esquina. Usted sabe que la ley, y usted tiene una reforma en esa parte de la ley, en el proyecto, dice que si la persona no tiene trabajo y prueba que ha buscado trabajo y no puede, el juez le da hasta un mes. Él lo pasa tres meses. Correcto. Yo creo que el juez puede ir ampliando eso según vea si la persona… Gracias. Y está buscando empleo. Claro. Hay un problema de empleo. Por eso preguntaba cuántos de esos no tienen empleo. Porque usted puede entender que eso pase, pero usted no puede eliminar el apremio corporal, porque eso es inconstitucional para comenzar. No, no es inconstitucional. Porque eso lo que va a hacer es empobrecer a los niños de este país. La constitución política dice que nadie puede ser privado de libertad por deendas. 180 mil, don. Sí, pero la voz… Pero metieron la excepción de la prisión alimentaria. Ahora, usted está muy defensora de los señores de la Sala Cuarta. Perdóneme, doña Doña Luria, con todo respeto. Los magistrados de la Sala Cuarta no son dioses. Esa gente se ha puesto en este país hasta regular el pito del tren. No vaya a decir, poneme aquí en esta mesa a los magistrados de la Sala Constitucional como que fueran los dioses del Olimpo porque no lo son. Pues no son los dioses del Olimpo, pero yo sigo creyendo en la Sala Constitucional porque finalmente en este país cuando uno no le queda otro recurso va para la Sala y ahí a veces le resuelve. Y ellos cometen errores. Y hay votaciones de la Sala nefastas. ¿No se podría entonces una iniciativa de este tipo? Claro que sí. ¿Se rebotaría en la Sala? No, no, es inconstitucional. Yo le quiero dar la oportunidad a los hombres responsables, porque este proyecto está para hombres responsables. El irresponsable… Usted no hace distinción ahí. No tengo por qué hacerlo. Eso lo hace cada quien en la práctica. Entonces resulta que… Yo no puedo poner eso en un proyecto de ley en la práctica. Pero usted está protegiendo a los irresponsables, entonces. Claro, dejemos a los irresponsables donde tienen que estar y los responsables que no se me anden escondiendo como que fueran delincuentes porque me van a notificar, porque me van a detener, porque voy para una cárcel seis meses. ¿Cómo va a diferenciar don Oscar? No puede ver a su hijo en una escuela, no puede abrazar a su chiquito. Eso no tiene sentido. Eso se diferencia con la conducta de cada quien. ¿Cómo que eso no tiene sentido? Porque usted, si no hace la distinción en el proyecto para los que usted llama irresponsables, y lo que llama responsables está aplicando… Es que eso es un concepto absolutamente subjetivo. ¿Cómo ha sido esa experiencia en Chile? Decía Gloria Barriín. ¿Extraordinaria? ¿Por qué? ¿Extraordinaria? ¿Por qué? Porque la gente tiene la oportunidad de trabajar, tiene la oportunidad en Chile, tiene la oportunidad de trabajar, de ver a sus hijos, de motivarse porque no son maleantes, no son delincuentes. En Chile, en Perú, en Francia, en todo lado pasa lo mismo. Todo lado pasa lo mismo. Solo en Costa Rica somos diferentes. No, aquí lo tenemos, lo que pasa es que antes de esta ley eran tres meses y tres meses no funcionaron. ¿Tres meses de…? De apremio corporal. De apremio corporal. Permanente. Y no funcionaron. Manteniendo un individuo de una cárcel en tres meses. Y no funcionaron. Ahora son seis. Eso se cambió. Eso se cambió. Y sales a los seis meses y le dan un mes para que busque trabajo. Si no, ¿qué pasa, doña Gloria? Otros seis meses a la cárcel. Pero hay miles que están en este momento pidiéndole a Dios, Dios mío, que hoy no me carguen, yo quiero buscar un trabajo, amo a mi hijo, no tengo empleo. Toda la mañana pasan en eso, buscando la posibilidad, salen a buscar trabajo y haciendo la cabeza para todos lados. Aunque eso sea demostrable. ¿Dónde viene una patrulla? Aunque eso sea demostrable. Vea, actualmente no se permite. Las doñitas, ¿saben qué hacen? Se quedan en la casa, hacen costura, lavan ropa, aplanchan ropa, hacen empanadas, venden pan, hacen tortillas, van a vendelas. Los hombres en este momento, si hacen eso, se los carga, doña Gloria. No, a los hombres. Se los cargan. Conozco hombres que lo hacen, don Oscar. Sí, yo también. Conozco hombres que hacen. A esos son los que estoy defendiendo con mi proyecto de ley. No, usted está defendiendo a los irresponsables. No, no, señora, no. Conozco hombres que hacen lo necesario para darle el sostén a sus hijos. Y cualquier juez al que un hombre llegue y le demuestre que está haciendo lo posible y que estos son sus ingresos. No, es mentira. No le va a exigir más. No, 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 eso es mentira. Porque además la pensión, la pensión provisional... Así basta con la palabra de una mujer para que metan en la cárcel a un hombre. No, no, no. Sí, señora, y así está en la ley actual. No, para la pensión. Basta con la palabra de una mujer y si la jueza es mujer, se jodió el tipo, pobrecito. Para la pensión provisional. Si es jueza de familia, se lo llevó la trampa. Y eso es lo que yo quiero evitar. Esa injusticia es la que quiero evitar. Toman en consideración los jueces el seguro social, el registro público, los bienes. Si la señora presenta documentos o el señor presenta documentos donde se demuestre de que tiene un nivel de vida No, hombre, ojalá eso fuera cierto. Que es de tal categoría. Eso no es verdad. Sí, eso es lo que hace los jueces. En la teoría, usted tiene razón. En la teoría el comunismo funciona. En la teoría. No, hombre, si eso no es teoría. Hable con los jueces. Lo que pasa es que usted no habla con los jueces. Doña Gloria, por supuesto que yo hablo con los jueces. Usted me está ir respetando con ese criterio. Porque yo he hablado con los jueces. Oscar, hable con los jueces. He hablado con los jueces. Y además he hablado con las jueces. Lamentablemente lo tamizan por género. Cuando esa sala constitucional, que usted no es muy amigo. No tengo por qué ser amigo de los magistrados. Sí, sí, está bien, está bien. No hay ningún problema. Pero cuando los jueces no han fundado, los jueces de pensiones alimentarias no han fundado sus resoluciones, la sala se las ha echado abajo. No necesariamente. No, yo conozco. Yo también, doña Gloria, pero son lo menos. Las injusticias están a la orden del día. Bueno, eso se debe estrellar. Injusticias, injusticias. Y eso, así, para decirle lo menos, ese proyecto es un disparate. ¿Por qué se estrellaría? ¿Cuál sería la argumentación? Porque en materia de derechos humanos usted no puede ir para atrás. Porque es una garantía que protege un derecho fundamental. Y Costa Rica, siendo un Estado de Derecho, habiendo firmado convenciones, teniendo una constitución política que protege la premio corporal, no puede modificarlo con una ley. Entonces, se va a estrellar ahí. Aquí el único derecho fundamental es el derecho a la manutención del niño. Y eso, no se está tutelando con un papá seis meses en una cárcel donde al momento que cae a la cárcel ya no tiene que pagar pensión en seis meses. Sí, pero ese échele la culpa al constituyente que es el que dice que por pensión al niño. Dígame si estoy equivocado. Sí, sí, estoy equivocado. Entonces, ¿cómo que estoy equivocado? O sea, un hombre cae a la cárcel seis meses y paga pensión esos seis meses. Estoy equivocado. La pensión se suspende. Sí, gracias. La pensión se suspende seis meses. Pero la deuda civil no. Correcto, pero la pensión se le suspende seis meses. Sí. ¿Y el chiquito qué pasa esos seis meses? No come. De ahí, la mamá, que es la que siempre tiene que resolver. Entonces, el apremio corporal no sirvió. No sirvió, doña Gloria. No sirvió. Sí, sirve porque los que van a la cárcel son trescientos de doscientos mil. Hay reincidencia. Claro que hay reincidencia. No hay reincidencia. No hay reincidencia. En este país, tener cuarenta años de edad ya es un problema para buscar trabajo. Si usted tiene doscientas mil órdenes de captura de apremio corporal y son los trescientos. Porque no han capturado el resto. Por eso, entonces, afine los mecanismos para que los agarren. Los estoy afinando con mi proyecto. En vez de estar debilitándolos para que sigan... El Estado costarricense, que está gastando casi un millón de colones por cada privado de libertad, por pensión alimentaria, por pensiones de ciento cincuenta mil, doscientos mil, en lugar de estar botando esa plata, en sostener, en alimentar a un individuo, y el chiquito no recibe ningún beneficio, mejor crear bolsas de empleo, como está en mi proyecto de ley. Esto es progresividad en derechos humanos. Pero se puede conservar. Esto es progresividad. Esto no es un retroceso. No, se puede conservar, don Oscar. Que ese individuo trabaje, trabaje por su hijo, démosle la oportunidad. No lo tengamos ahí engordándolo en una cárcel. No es un delincuente, no es un maliante. Se puede conservar la garantía, el premio corporal, y al mismo tiempo crear condiciones que... Haciendo prensitas en una cárcel, doña Gloria. O prensitas, o lo que usted quiera, yo no sé. No, en la calle puede buscar trabajo. Eso hay gente que sabe. ¿Por qué los mantenemos? Démosle la oportunidad de trabajar. Cuando usted crea una bolsa de empleo, no solo la crea para los privados de libertad, la crea para la gente que tiene que pagar una pensión de libertad. ¿Qué pasa también con el subregistro que se crea de estos que van hasta el juzgado, de estos casos que van al juzgado? ¿Qué pasa con las familias o las parejas que se ponen de acuerdo y nunca llevan a un juzgado la pensión? Únicamente establecen un monto entre ambos y nunca... Es una especie de conciliación anterior. Está bien, eso está bien. A mí me parece que eso está bien. Por eso yo le decía que si en los juzgados electrónicos el 50% de los asuntos se ha resuelto con la complacencia de ambas partes, lo que deberíamos es replicar esa experiencia. Porque ya tenemos comentarios, ustedes los han generado y ya tenemos que seguir cerrando, pero esos 300 personas, siento que don Oscar López piensa que son víctimas, pero algunos de ellos no serán personas que no quieren trabajar. Algunos de ellos, por supuesto, la minoría. La mayoría de hombres en este país, la mayoría de hombres, de los que están en prisión y de los que están escondidos para que no se los levante hoy una perrera, son hombres responsables. Son hombres que aman a sus hijos y que su único delito ante doña Gloria Valerín es que no tienen trabajo para pagar una pensión y merecen ir a una cárcel. No es ante mí. A la cárcel usted, ¿por qué no paga una pensión? Es ante los niños. No, esa forma es perversa de calificar a los hombres. Es ante los niños. No es ante mí. Quitémosle a ese papá al niño. ¿Por qué a los niños? Es un papá malo porque no quiere el niño. Que no, que no, que necio. Vamos a leer los comisarios. ¿Cómo que qué necio? Que es lo que pasa es que tiene que pagar, porque chiquito tiene que comer. ¿Y qué vas a hacer si tienes que alimentar al chiquito? Pero en la cárcel no paga, doña Gloria. Bueno, pero la mamá, ¿qué a la mamá, que lo ha mantenido durante todo el tiempo que la irresponsabilidad se lo ha pasado? Ah, entonces es que hay que complacer la voracidad de la mamá. Ya no es el niño lo que importa, es la mamá. La voracidad, la voracidad. De la mamá, ya no importa el niño. ¿Cuál es el promedio de las pensiones alimentarias? No, no, no. A mí me interesa el niño. Que el niño tenga un papá que lo ame, que lo abrace y que se motive a buscar trabajo. Cuando hablamos de 180 mil, hablamos procesos. Eso significa que a veces hay tres, dos, cuatro niños en un mismo proceso. 95 mil pesos. 95 mil colores. Hay pensiones de 10 mil pesos, de 15 mil. Esa es la voracidad de las mamás. Eso había antes, cuando usted empezó a estudiar Derecho, doña Gloria. Vamos a ver los comentarios en este momento. Por Dios. Vamos a ver. Baro nos dice, el problema por general, son pensiones alimentarias desproporcionadas. Si fueran justas, que el que no pague va a la cárcel. También tenemos el comentario de... ¿Sabe cuántas pensiones mayores de un millón 500 mil pesos hay en Costa Rica? 33. De procesos. 33. 33. De 180 mil. Ya los vamos a comentar. Seguimos con Rolando Morales, que dice, como patrono tengo la experiencia de un empleado, es arrestado por tres días de contratado, perdimos trabajo, es injusto. Alonso O.R. nos dice, el sistema está fracasado, no hay garantía que los obligados paguen, muchos prefieren ir a prisión. Ahora sí podemos comentar un poco, ir cerrando el tema, porque nos quedamos sin tiempo ya. No, primero las damas. No, no, yo lo que quiero rescatar de esto es que el proyecto de ley le haría un daño terrible a las niñas en Costa Rica, porque cuando usted ataca la garantía de la premio corporal para obligar a la persona a pagar la obligación alimentaria, ¿y qué es lo que está atacando al final? La posibilidad de que el chiquito estudie, de que la chiquita vaya al colegio, de que crezca en una casa, en una habitación digna, decente, que tenga oportunidades de ser una persona buena, que esta sociedad espera que los niños y las niñas se conviertan en buenas personas. Cuando usted ataca las pensiones alimentarias, se está atacando los derechos humanos, don Oscar. Muy bien. Cuando usted ataca las pensiones alimentarias, ataca el corazón de este país, que son nuestros niños, y eso no lo vamos a permitir. Doña Gloria, perdone, pero casi me saca las lágrimas. Como le dije a usted, en la teoría el comunismo funciona. En la teoría, en la práctica, doña Gloria, lamentablemente usted está equivocada. No hacemos nada con un señor, seis meses en una cárcel, ahí se le congela la pensión, entonces el chiquito no come, no estudia, como dijo usted, no aprende nada, no recibe unos zapatos, porque está seis meses en una cárcel. Lo mantenemos los costarricenses, 900 mil colones por mes, cuando la pensión podía ser de 150 mil pesos. No trabaja, si sale, sale un mes. Este círculo vicioso, y además perverso, es lo que yo combato, quiero darle una oportunidad a los hombres buenos, no a los irresponsables, doña Gloria. El problema es como la ley, vela por los hombres buenos, o sea, se pare en generales. Doña Laura, partamos de un principio, principio general del derecho, artículo 7 del Código Procesal Civil, toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Pero aquí ya se ha demostrado. No, no, permítame terminar, por favor. No son delincuentes, no son maleantes, no son pillos. No, son desobligados. ¿Por qué tratarlos como tal? Son desobligados por circunstancias como no tener trabajo y no tener dinero. No merece que se le trate como maleantes. Conozco hombres que están en prisión, que han guardado prisión, que aman a sus hijos, sus hijos los aman. La mamá no se los lleva porque la mamá no va a denigrar al chiquito llevarlo a una prisión, a visitar al papá el domingo. Él no produce, él no trabaja, él no le paga nada. No, esto vino más bien a destrozar relaciones bonitas de padres e hijos, doña Gloria. Hay mamás, y lo digo, que usan a sus hijos como moneda de cambio, como moneda de cohesión. Su problema es con las mujeres. No, ningún problema. Yo soy como las canlunas, quiero a todas, doña Gloria, pero la verdad sea dicha. Su problema es con las mujeres. Su problema es con la división entre hijos y padres. Contra las mujeres. Su problema, doña Gloria, es que usted quiere ver a todos los hombres en la cárcel, y no es así. Y eso, y eso que voy a querer verlos a todas las cárceles, y los quiero mucho. Es lo que se ha pasado toda la mañana diciendo, ¿no? Yo les quiero dar una oportunidad. Los irresponsables. Yo también, a los irresponsables, pero a los que no lo son, les quiero dar una oportunidad. Y a los que no lo son, no tienen ningún problema. A los que trabajen, agradecemos muchísimo la participación de ambos, de verdad. Lamentablemente, se nos acaba el tiempo. Gracias a la legisladora, Gloria Valerín, y hasta se hicieron propuestas en esta mesa. Cómo no. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa, y ya venimos con el tema de Cuba. Cómo no. ¡Gracias por ver el video!